¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡O aunque sea un chorrito de agua de la manguera! ¡Pero ojo! ¡Hay que cuidar el agua! ¿Ustedes conocen la fábrica del agua? ¡Se las presento! ¡Santi se encontró con Mauricio para ir en búsqueda de la fábrica del agua! ¡Suscríbete al canal! No entendía bien por qué estaban en las sierras, pero yo sí, disfrutaba como todo chico de los encantos de la naturaleza. ¡La tengo! ¡A ver! ¡Acá la tengo! ¡Soy pescador de viaje del agua! ¡Muy bien! ¿Tiene una vieja del agua eso? ¡Sí! ¡Un renacuajo! ¡Tan grande no puedo conseguir! ¡Mira! ¿No deja el agua? ¡Esto es un renacuajo! ¡Un renacuajo gigante! ¡Casi va a ser sapo! ¡Casi va a ser sapo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Pensé que era vieja del agua! La fábrica del agua es tan grande que todos las podemos ver. Pero no se crean que van a encontrar botellas, bidones y maquinarias. No, no, no. ¿Saben que la fábrica de agua es tan natural y pura como el agua misma? Si bien el 70% de nuestro planeta es agua, solo el 2% es agua dulce. Agua que todos nosotros necesitamos. Según dicen los especialistas, el agua será el mayor problema del siglo XXI. Me venís diciendo que me vas a mostrar la fábrica del agua y todavía no me la venís mostrando. Estamos muy cerquita, como te dije. Mirá, acá estamos viendo el agua que recién está saliendo de la fábrica. Mirá. Esa es el agua pura que está saliendo recién de la fábrica. O sea que viene en los arroyos cordobeses. Pero la fábrica vení que te la muestro. Eso que ves allá, todo eso, es nuestro bosque autóctono. El bosque de las sierras. Esta es la fábrica del agua, Santi. ¿Creías que era algo así? No. Bueno, ¿por qué? Yo pensé que todo el tiempo estaba lloviendo ahí. No, cuando llueve y hay bosque, el bosque se encarga de tomar el agua, guardarla en la tierra, debajo de las raíces y todo lo demás. Ahí guarda el agua y después se va filtrando. De a poquito nos va alargando el agua en las vertientes. Esas vertientes van llenando los arroyos. Los arroyos llegan a las represas. Las represas, desde ahí tenemos el agua que sale para nuestros hogares. Las represas como el lago San Roque, como el lago Los Molinos. La fábrica del agua es el bosque. Eso tiene que quedar muy en claro. Y por lo tanto tenemos que, si queremos tener agua, tenemos que aprender a cuidar la fábrica. Cuando descuidamos la fábrica, no tenemos agua. No tenemos agua. ¿Sabes qué pasa cuando se va a la fábrica? ¿Qué pasa? Pueden ser por dos cosas. O que alguien corte todos esos árboles y se acabe la fábrica. O que venga un incendio y queme todos esos árboles. Cuando suceden las dos cosas, no tenemos ninguna posibilidad de que el agua se retenga ahí. Entonces, ¿qué pasa? Llueve, ¿no? Y el agua, en vez de quedarse en la tierra, pasa volando. ¿Entendés? Entonces, cuando no hay árboles, no hay lluviosos, pasa volando y va dejando surquitos en la tierra, se va llevando todo el pasto. Ah, eso es lo que uno ve, por ejemplo, cuando ven el campo. Sí. Que está medio como roto y hay huecos ahí. Excelente. Bueno, eso es porque tanta siembra, se está sacando el árbol, que es el que hace retención de agua, entonces provoca cárcavas, que se llaman. Son como unas grietas. Esas grietas van sacando tierra, van sacando tierra. No permiten que crezca la vegetación. Toda esa tierra después va a parar, ¿a dónde? Al río. Al río. Y de los ríos va a parar a los diques. Entonces, ¿qué tenemos? El dique se va llenando de tierra y cada vez tenemos menos agua. ¿Está? Y encima, esa tierra que arrastran, está un poquito contaminada. Vamos a suponer que el bosque, en vez de que alguien lo haya talado, se quemó. Además de quedarnos sin árboles, todo eso quemado produce una contaminación química. O sea que llegan contaminantes químicos al lago. La mayor parte del agua que consumimos los cordobeses, nace en las sierras. Pero lamentablemente, cada vez es menos el agua que fabrican. Las principales causas de esto son los incendios, el sobrepastoreo y el desmonte. Por lo tanto, las vertientes serranas aportan menos agua porque es menor la cubierta vegetal. No, 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 no. ¡Mauricio, no sabés cómo está el agua! Me imagino, te hiciste sopa. Sí, me hice sopa y además tragué agua. ¿Pero qué tal estaba el agua? ¡Hermosa! Un poquito fría, pero... Ah, bueno. Pero esta es la verdadera agua que nosotros tenemos que cuidar. Esta es agua pura que recién sale de la fábrica. O sea que es agua cristalina, vos lo ves que es transparente, no tiene ninguna contaminación. Y esta es el agua que realmente tomamos, con el que nos bañamos. Este es el agua que sirve. Porque muchos dicen, el planeta está lleno de agua, hay mares y océanos llenos de agua. Pero esa agua es salada, es muy costosa para hacerla potable, y es imposible tomar esa agua. Entonces la que tomamos nosotros, la que tenemos en nuestros hogares, y la que falta, es esta. Esta agua, el agua que usamos, es el 2% de todo el agua del mundo. Si derrochamos ese 2%, nos quedamos sin agua. Ya que conocemos la fábrica, conocemos cómo sale el producto de la fábrica, te propongo a ver cómo sigue el caminito del agua, para que veamos cómo ir cuidándola en todo su desarrollo. ¿Te parece? Vamos. Seguime que vamos a una aventura espectacular. Vamos. Vamos. Es fundamental que tomemos conciencia de la importancia que tiene proteger la vegetación de nuestras tierras, para que la fábrica del agua siga funcionando. Proteger, reforestar y comprometerse son palabras claves para poner en acción. Cuidemos los árboles. ¡Holemos el agua! ¡Posotros a todos y para todos! Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos con más. En Foto Jardín sabemos lo importante que son tus recuerdos, por eso te ofrecemos nuestro servicio integral de fotografía y video. Seguinos en Facebook. ¡Santi, se viste en alpiste! ¡Aprovecha el 2x1 en todas las prendas de verano! En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos. Cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, hiperlibertad de Rodríguez del Busto. Hacete socio de Club Libertad y empieza a disfrutar de todos los beneficios. ¡Dale, mira! ¡Tenés todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!